Bueno, tenemos el contacto telefónico que habíamos anunciado hace algunos minutos. Está, bueno, un contacto bien telefónica con Capital Federal para hablar con Federico Peretti, que es el creador de este documental que se va a estrenar el día 9 de agosto. El otro fútbol, pudimos ver el trailer oficial, está lindo realmente el fútbol chacarero, fútbol del interior y aparte con un trabajo de tres años que viene realizando, así que por supuesto los saludamos. Federico, desde Río Gallegos te saludamos. Martín Pérez, mi nombre, estamos a través de Deporte Total por Radio 24. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos para toda la audiencia de Río Gallegos. Bueno, comentanos Federico, es interesante este trabajo, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, y después, ¿cuánto tiempo llevaron para realizarlo? Sí, la verdad que venimos hace un buen rato moviéndonos por todo el país, haciéndolo hace aproximadamente, en realidad se cumple ahora justo en un mes, tres años de la primera cosa que filmamos, de la primera historia, y desde ahí que nos estábamos moviendo, arrancamos primero en Capital Federal y Gran Buenos Aires y después, por suerte, pudimos empezar a ampliarnos por todo el país y la verdad que recorrimos unas cuantas provincias. Y nada, tratando de mostrar esto, que en realidad para nosotros es el fútbol que vale la pena ver, le pusimos el otro fútbol de nombre, pero bueno, acá quizás por la visión un poco centralista que hay en Capital Federal, siempre está más la gente pendiente de River, de Boca, del fútbol de Europa, y no tanto de estos que están cerca, nuestro, y que por ahí no se conoce tanto, ¿no? Nosotros lo conocíamos y la verdad que dijimos, bueno, si no lo muestra nadie, vamos a mostrar nosotros. Entonces arrancamos a viajar por todo el país y por suerte, luego de tres años, tenemos una película que nos gusta mucho y bueno, llegó el momento ya de empezar a compartirla con la gente. Me imagino que es una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista... Contento con el resultado final de la película, pero más que nada, digo, tanto Fernando, que es la persona que lo hizo, como yo, la verdad que nos serviría a nosotros para crecer, inclusive como personas de una manera gigante, ¿no? Vincularte, viste, con tanta gente, ir a cada lugar, que te esperan con los brazos abiertos, que te cuentan, no solo sus historias de fútbol, sino de la forma en la que viven, viste, te invitan un asado, te invitan a ver un club, es como, la verdad, está muy bueno vincularse con la gente desde otro sentido, ¿no? El fútbol es como la excusa por ahí, que nos sirve para eso, pero también nos aprende de la... ¿Qué va a encontrar la gente cuando pueda ver ahora el 9 de agosto que se estrena el otro fútbol? Sí, en realidad es como un documental, si bien es un documental, obviamente, estrictamente de fútbol, ya desde el nombre, lo que vemos, viste, no vemos goles, no vemos jugadas, por ahí alguna cosa puntual en la que haga o en algún lugar para ver cómo son las canchas, las diferencias, el juego, pero la verdad es como, lo que se ve es justamente todo lo que está afuera del rectángulo de juego, digamos, es como las pequeñas entidades por ahí organizan toda su vida, o toda su semana para pensar en el día del partido, que muchas veces, inclusive, más que nada en las provincias de todo el país, salen un poco acá de capital, no depende tanto como esa cara locura de si ganan, si pierden, viste, es como que es una actividad social, más, digamos, y de hecho a... Todo lo que hay, que por ahí para uno que frecuenta las canchas, y yo voy hace varios años a todos los partidos del ascenso, y conozco lo que es, pero por ahí la gente que solamente se queda con los goles, viste, o con la hinchada, entonces nos interesó mucho mostrar, bueno, qué hay afuera de todo eso, cuál es la vida de esta gente, cómo se organiza el club, cómo es la señora que atiende el buffet, cómo es el tipo que corta las entradas, y que por ahí, viste, se junta con un grupo de socios para pintar las tribunas, bueno, mostrar un poco toda esa vida, que para el que lo conoce, ya es una cosa, digo, que la veo todos los días, pero hay un montonazo de gente que no la conoce en el país, y bueno, quisimos mostrar un poco. Bueno, ¿son historias aisladas las que están en el documental, o tienen relación? No, en realidad sí, son, mira, en el hilo conductor del documental es justamente la diferencia entre el fútbol de Ushuaia y de la Quiaca, y ver como, digo, en la misma pasión, el mismo sacrificio, pero bueno, ya desde el clima, digamos, es realmente muy diferente la forma en que encara la actividad futbolística, ese es el hilo conductor de toda la peli, y en el medio, digamos, se van alternando diferentes historias de vidas, tenemos un jugador que es colectivero, un equipo de presos que ganó una liga acá en Campana, y pudo jugar el torneo del interior, un árbitro que es taxista, o clubes pequeñitos, en la historia, viste, de algunos clubes chiquititos, como resurgen por ahí después de un tiempo que estaban en las malas, un director técnico que dirige en el club que había sido hincha toda la vida, se quedaron sin director técnico y lo llaman al hincha, que era el único que iba a todos los partidos, y lo ponen a dirigir al equipo, es una mezcla entre ver un poco el fútbol de cada ciudad con algunas historias de vida que están relacionadas, digo, no tienen relación entre sí una con otra, pero sí es como todos van para el mismo lado, digamos, es como este sacrificio que hacen para tratar de desarrollar la pasión que tienen. Y encima tiene que ir a dirigir después a un equipo, no, digamos, la gente tiene su vida normal, trabaja como cualquiera de nosotros, y encima tienen la bendición de poder hacer lo que más quieren en el mundo, que es jugar al fútbol, entonces quisimos como orientarlos de otro lado, viste, es decir, cómo, por más que esta gente se esfuerza, no es un sacrificio en realidad ir a entrenar y todo, es lo que, digo, es la bendición que tuvieron y es lo mejor que les pudo pasar en la vida. Bueno, en lo económico, me imagino, muchas peripecias para recorrer el país, tres años viajando a uno y otro lado para capturar imágenes, habrán grabado miles, ¿no?, miles de horas y miles de notas que después fueron descartando, fueron recopilando, y bueno, han seleccionado lo mejor, pero ¿cómo hicieron desde el punto de vista económico? Federico, me interesa saber eso, porque tuvieron tres años viajando, y bueno, es grande la Argentina y mucho dinero se gasta en eso. Sí, la verdad que sí, por suerte pudimos, en realidad, primero había arrancado por Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero como vimos que queríamos irnos para el resto de las provincias, presentamos una carpeta al Inca ofreciéndoles el proyecto, diciendo que queríamos hacer esto, por suerte. Y nos dieron un subsidio para poder afrontar esto, los viajes, el alojamiento, los lugares, pero obviamente el presupuesto igual es hacer un proyecto independiente, es acotado, entonces la verdad que todo el proyecto, todos los viajes lo hicimos con Fernando, que es una persona que hizo conmigo y yo, o sea que fue bastante dura el tema de las filmaciones, obviamente uno aprende mucho y lo disfruta más después, pero, viste, Vinta, Ushuaia, dos personas nomás y encargarte de hacer un relevamiento de todo el fútbol de una ciudad, solamente dos personas que hay que hacer la cámara. Lo pudimos hacer con mucho esfuerzo y sacrificio, y por suerte, digamos, llegamos a buen puerto, pero bueno, digo, debido al presupuesto que no era muy amplio, tuvimos que acotar, y la verdad, un documental se hace con diez personas, un equipo atrás, lamentablemente nosotros no tuvimos esa chance, y bueno, tuvimos que ponerle mayor esfuerzo, pero bueno, estaba como orientado un poco como son estos jugadores, digo, a veces no cobran un peso, lo hacen solamente por amor al fútbol, bueno, nosotros la verdad que teníamos las ganas de mostrar estas historias, y bueno, pusimos nuestro compromiso dejando por ahí trabajo, dejado acá y todo, para poder hacer estos viajes, pero la verdad que quedó muy bien por suerte. Muy bien, estamos hablando con Federico Peretti, que es el creador, el realizador del documental, digo que hay localidades muy lindas como San Julián, como Gregores, como Piedra Buena, se trabaja realmente muy bien en el fútbol, canchas de tierra, acá tenemos canchas específicas, pero es linda, son lindas historias, y bueno, ojalá te podamos ver acá. Ojalá, ojalá que sí, la verdad que la idea es presentar no solo los lugares donde estuvimos filmando, sino por todo el país, ir de a poquito llevándola a todos lados, así que esperemos este año poder estar por Río Gallegos, no solamente para mostrar la película, sino también para, bueno, hacer, como decíamos antes, un relevamiento del fútbol de la región, que la verdad, uno por ser fanático y conocer todas las ligas que se juegan en el país, hemos visto imágenes de los partidos, qué pasa con el viento, las piedras que vuelan, y la verdad que nos parece súper interesante ver cómo, también, ¿no?, conocer cómo se adapta la gente de Río Gallegos al clima y cómo desarrollan la actividad futbolística, así que será un placer estar por ahí. Y aparte acá vas a encontrar la particularidad que la gente va en los autos a la cancha, por hoy no, medio apático, y en cierta forma somos los hinchas de Río Gallegos, porque la gente va, los autos no se bajan, es mucho el viento, tocando la bocina, ¿no?, cuando está por terminar el partido para apurar el árbitro, pero particularidad que se ve en pocos estadios. Sí, 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 es verdad, y en Ushuaia lo vimos a eso, que de hecho cuando meten un gol tocan bocina y todo, pero bueno, también es como una forma de adaptarse, ¿no?, digo, con el frío que hace, si nosotros lo sufrimos cuando estuvimos allá un ratito nomás, les imagino para uno que vive ahí, hay que tratar de rebuscárselas un poco, ¿no? Bueno, Federico, te mando un abrazo, que sea con éxito el estreno el 9 de agosto, porque seguramente estaremos en contacto más adelante, ojalá se pueda cristalizar el viaje acá a Gallegos, a la provincia de Santa Cruz, para estar presentando la película. Bueno, perfecto, te agradezco mucho y te mando un abrazo para todos por allá. Muy bien, gracias, el contacto con el amigo Federico Pérez, ahí viene la presentación de la película El Otro Fútbol.